Hoy desperté y tú no estás Y yo pensando que me amas Todo por culpa de mi error Ven, ven y dime la verdad Dime dónde tú estás Cómo duele el corazón Yo cometí el error y te pido perdón Te pido por favor que no me saques de tu corazón Te amo como un loco por tu amor Necesito tu perdón Yo solo te amo Te amo como un loco por tu amor Solo quiero tu perdón Mi vida te amo Como un loco enamorado Y a mí ya te has marchado De mi lado te he sacado Por culpa de mi error Ven, ven y dime la verdad Cómo me puedes perdonar Ay, cómo duele el corazón Ay, cómo duele el corazón Yo cometí el error y te pido perdón Te pido por favor que no me saques de tu corazón Te amo como un loco por tu amor Te amo como un loco por tu amor Necesito tu perdón Yo solo te amo Te amo como un loco por tu amor Solo quiero tu perdón Mi vida te amo como un loco por tu amor Te amo como un loco por tu amor Te amo como un loco por tu amor Solo quiero tu perdón Solo quiero tu perdón Mi vida te amo como un loco enamorado Solo quiero tu perdón судimo Buen total Tod radial Tod radial Loco Tod radial Solo reviewed Gracias.